Hola, hola, ¿cómo les va? Mario Kempes y con ustedes Fernando Paromo. Ya estamos listos, Marito. Tengo unas ganas de que el árbitro haga sonar el silbato para que comience de una vez esto. Para la jornada de hoy el calendario tenía escrito un partidazo. Ojalá que en la cancha cumplan porque se vienen tiburones rojos contra los Pumas de Lunam. Mario, ¿cómo ves a los Pumas de Lunam? Está todo tranquilo y solo quedan dos partidos. Llegarán a la eliminatoria siempre y cuando sigan concentrados. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Atentos que este es el once de los tiburones rojos de Veracruz. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Se marca la falta. Tiro libre. Ojalá sea el último tiro libre que patea, ¿no? Si se tenía confianza, ¿por qué no le iba a pegar? Le salió mal. ¿Abre una próxima? Esa pelota se le ha ido por encima del travesaño. Tendrá que ajustar la puntería para la próxima. Ya puede relajarse el arquero. Esa falta se ha ido por encima del travesaño. Bueno, Gallardo. No hay manera que le quiten la pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Atento, en el segundo palo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. José Carlos Van Ranguin. Gallardo. Jesús Gallardo. Le pegó. Hace bien. El arquero se queda con ella sin el rebote. ¡Epa! Esta es buena. Está y le va a pegar. Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Ojalá este equipo local venga con las pilas bien puestas al partido. Que las hayan cambiado, además. Porque hoy toca modificar su dinámica. Son los peores goleadores y yo vengo con ganas de gritar gol. Y vamos a ver que el apoyo del público sea importante para este equipo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Colazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Después de esto está la tabla del 1, Marito. Muy fácil se la dejaron. Hay que tener en cuenta que el arquero no sabía ni dónde estaba parado. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Martínez. Lleva la pelota a zona de peligro. Parecía gol. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto. Pero la segunda ganó el delantero. Y con esto el marcador está a dos goles a ciro. Cristian Ramos. Jesús Gallardo. Entra el jugador y quizá tenga una. Quiere pegarle. Tapa el arquero pero sigue en juego. ¡Gol! ¡Gol! Se acerca y crea peligro. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Villalba. Sigue sin parar. Gana Terrino. Tienen ganas de remontada. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Matías Salustiza. Matías Salustiza. Perfectamente ha tenido sus ocasiones pero no la ha aprovechado un día malo. Fatal diría yo. Villalba. Se acerca zona de ataque. Corta bien esa pelota. Gran oportunidad en el tiro libre. El árbitro que lo manda a la ducha concede un tiro libre y en qué zona de la cancha. Sí, señores. Hemos visto muchos goles de esta zona, Fernando. Y esto le podría dar el triunfo. ¡Gol! ¡Gol! Ahí va el disparo. ¡Larco! La pelota que no toma efecto y se va. Mirá que tuvo mala suerte este pibe. Le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota. ¡Gol! Matías Salustiza. ¡Entra el zona de peligro! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! El árbitro le suma tres minutos más al partido. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Es buena esa pelota! ¡Buen toque de pelota! ¡Un golazo de cabeza memorable! Este gol ha tenido de todo, pero más importante es que este jugador se ha llenado la frente de pelota. Mirá que hay que saber pegarle bien a la pelota, darle dirección y potencia a ese cabezazo. Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. Veamos otra vez ese gol. Queda claro que este marcador empieza a inclinarse solo de un lado. El árbitro que señala el final de la primera parte. Una clara ventaja. 3 a 0 el marcador. Con ventaja cómoda arranca la segunda parte. Matías Alustiza. José Carlos Van Rankin. Lleva la pelota a zona de peligro. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Posibilidad a la contra, ojo. Siguen con la posesión de la pelota. Ahí se va. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Lo tenía hecho en el mano a mano, no puede ser. Una mala definición en una gran oportunidad para marcar el gol. José Carlos Van Rankin. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Fácil recuperación del balón. Tienen la bocha y se van volando. Enorme pase para que su compañero lo alcance. Y se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Formidable la comba! Bueno, el arquero Mario ni en la foto va a aparecer. ¡Anda mía! ¡Qué arquero! ¿Cómo puede hacer esas tonterías? Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra, tres a uno. Pablo Barrera. José Carlos Van Rankin. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Llega cortando bien y recupera. La juegan mal y regalan la pelota. Osmar Mares. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. ¡Eto, muchachos! Andan regalones hoy. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. ¡Nicolás Castillo! ¡Están ganando fácil la pelota! Luis Antonio Martínez. Esa pelota les ha quedado en el mediocampo. Esquivel. ¡Buen disparo! ¡Rebota en el travesaño! ¡Se lanza el arquero! Ese centro que se queda en la defensa. ¡Otra pelota bien dada un compañero! ¡Entre zona de peligro! ¡Ha llegado bien a quedarse con el balón! ¡Carlos Esquivel! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! Matías Alustiza. ¡Aplausos, señores! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Se viene un córner! ¡A ver si lo aprovechan! ¡Se viene una doble sustitución de parte del técnico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahí se viene el tiro de... ¡El rechazo de puño hacia afuera! ¡Lateral como resultado de ese cabezazo! Richard Ruiz. Luis Antonio Martínez. Esquivel. ¡Ya vamos por los 37 del segundo tiempo! ¡Ahí llegó a la pelota y va directo al arco! ¡Eligió potencia! ¡No era eso! Hay veces que pegarle fuerte es una virtud. Esta vez fue un fracaso. ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Muy bien el arquero! ¡Se queda con la pelota en el costado! ¡Martínez! ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Es el gol del descuento! ¿Podrán remontar? ¡Es un gol para la estadística nada más! ¡El resultado no lo cambian! Sí, como para premiar el esfuerzo que hizo todo el equipo. ¡A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada! ¡ Oh! ¡Eh! ¡Tres, dos! ¡Por el momento y todavía me parece! ¡Me parece que veremos más! Se acerca y crea peligro Final, final del partido Han terminado con menos en la cancha Pero terminan con más alegría en el vestuario Y vamos a ver que el apoyo del público sea importante Se abre espacio y puede ser una oportunidad